Antífona de entrada Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán y yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que se encuentre. La alegría de vernos unidos en la fe y en el amor, como ambos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Como la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cachazos y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y en el amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén 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 Primera lectura Lectura del libro del profeta Malaquías Días Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén Amén Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y actitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. San Pablo se dirige directamente a los que viven sin hacer nada y los exhorta a trabajar como todos. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo. Que imitar así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz, para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. De pie, por favor. Palabra de Dios. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que la adornaban, Jesús les dijo, ya vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces les preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no nos domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemios y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de que todos nos perseguirán a ustedes y nos apresarán, nos llevarán a las tribunales y a la cárcel, nos harán comparecer ante greyes y gobernadores, por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grávense bien de que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los sancionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerán ningún cabello de la cabeza de ustedes y se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como la primera lectura del profeta Jeremías, ya viene el Señor ardiente como un horno y todos los soberbios y malvados se harán como la paja. Que pide el Señor de nosotros que no pase esto, que seamos humildes, que no nos dejemos llevar por la soberbia. La soberbia es pensar que los demás son menos que nosotros. Igual que lo que hizo el fariseo con el publicano. Yo no soy como este publicano. O sea, si no entienden a los superiores a los demás, esa es la soberbia. Menos presionan a los demás. En la segunda lectura, dice, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo. Pues porque cuando estuve con ustedes, tuve ganarme la vida y dependí de la vida. ¿Cómo tiene que ser precisamente la vida el testimonio del apóstolo? San Pablo dio testimonio. Dio testimonio muy fuerte. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Precisamente nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos recibido. Ya recibimos el martino, la mayoría. Y tenemos que ser profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, como profetas, tenemos que anunciar y denunciar. Y muchas veces nos quedamos callados. Cuando pasa alguna injusticia, nos quedamos callados para que no pase nada entre nosotros. No. Tenemos que anunciar y denunciar. Y tenemos que vivir conforme a lo que el testimonio que nos muestra San Pablo. El Evangelio. Que nosotros realmente no nos dejemos engañar. Muchos van a venir diciendo que ya está el fin del mundo. Que hay que... Y no hay que hacerles caso. Sobre todo los testigos de Jehová. Son muy amantes de andar haciendo eso. Y acuérdense lo que dice el mismo Señor. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, saben el día ni la hora. Solamente el Padre. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Están preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Ahí, precisamente, en el sacamento de la reconciliación. Ahí tenemos que acercarnos. Que la muerte no nos sorprenda enojados o también con odios, resentimientos o envidias. Sino que también nosotros sepamos entender que Dios quiere que todos los hombres se salven. Lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, que nosotros realmente estemos preparados. No pensemos que ya al cabo no pasa nada. Hay que vivir hasta darle bueno a la hilacha, ¿no? No. Están preparados es que el Señor, como no tenemos la vida comprada, tenemos que estar listos, velando. Porque no sabemos en qué momento el Señor nos llame y nos encuentre desprevenidos. Entonces, lo que pasa es, realmente, en la actualidad, hay muchas cosas. Muchas cosas que están pasando. Sobre todo, en Nicaragua. Que ya no quieren que celebre misa a los sacerdotes. Ya son anticatólicos. Entonces, ¿qué está pasando? El demonio está trabajando muy bien. Y que tenemos que estar atentos, alertos. Entonces, y perseverar, justamente, aunque muchas veces nos van a perseguir, nos van a llevar entre reyes y gobernadores por causa de Jesús. Pero tenemos que mantenernos firmes. Firmes, porque si no, entonces nos va a agarrar, nos va a sorprender la muerte. ¿Creen en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, sepultó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la cunidad de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloríamos de profesar en Jesucristo nuestro, Señor. Pasen, por favor, a su lugar, los niños. Después de cada petición, diremos, Padre, escúchanos. ¿Gustan tomar asiento para seguir? Por nuestra Iglesia, Dios es sana, para que disponga de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su actividad y mantener sus obras apostólicas. Oremos. Escúchanos. Por los jefes de las naciones, que Dios les conceda buscar la voluntad divina, tener a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Escúchanos. Por la paz de nuestra patria, que el recuerdo de la revolución nos mueva a buscar permanentemente la justicia en México. Oremos. Escúchanos. Por nosotros, que el Señor nos dé nuestra fuerza para amar a nuestros enemigos y para saber devolver bien por mal. Oremos. Escúchanos. Padre, escúchanos al plegaria de paz en la conforme a tu voluntad, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Llevamos el pan y el vino a la mesa eucarística y con ello nuestra súplica al Señor, para mantenernos firmes en la fe y en la esperanza en Él, sabiendo la meta de nuestro viaje. Padre, escúchanos al plegaria de paz en la fe y en la fe y en la fe y en la fe y en la fe. Padre, escúchanos al plegaria de paz en la fe y en la fe y en la fe y en la fe y en la fe. Te conocimos, te conocimos, te conocimos, te conocimos a partir de paz. Te conocimos, te conocimos, te conocimos, te conocimos a partir de paz. Música 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 Oren hermanos para que el sacrificio que en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Música Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Nos ponemos de pie Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo El Cardenal José Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Ahora juntos Digamos la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedernos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz Dense fraternalmente la paz El pecado del mundo En piedad En piedad En piedad De nosotros Por el honor de Dios Que en Cristo En piedad Dense fraternalmente la paz 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, el Señor nos hará Habla con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Ora con limpio corazón Que sólo cante para ti Con la mirada puesta en ti Tengan lo que hable Señor Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para ver Dejarnos seducir Señor Andar por tus huellas de paz Señor, enséñanos a orar Habla con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar hablando de tu silencio De tu silencio y de tu voz Señor, enséñanos a orar De tu silencio y de tu silencio De tu silencio y de tu silencio Y de tu silencio y de tu silencio Señor, enséñanos a orar Enseñanos a orar Abrir las manos ante ti Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Demos gracias a Dios Que sigan teniendo un buen domingo Igualmente Padre Salgamos a vivir la misión Que Jesús nos ha dado Con una vida sobria y libre de intereses Con una vida sobria y libre de intereses Y pensé para mí Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejare en su amor Y tu María Hazme música de Dios Y tu María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya 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 Gracias. 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 Gracias.